Hola, soy Laura Ramos. Tengo 62 años y quiero buscar un verdadero cambio en mi rostro. Desmarlecer un poco las líneas de expresión y las manchitas del sol. Tengo mucho interés en notar un cambio en mi rostro, ya que convivo con muchas personas, estoy siempre trabajando y es muy importante dar una buena apariencia. Sobre todo que se note el que no se vea el cutis cansado. Ahorita en la actualidad hay muchos radicales libres que afectan muchísimo la piel. Ahorita en la actualidad hay muchos radicales. Absolutamente todos tenemos muchas cualidades y muchas fortalezas que a veces están dormidas o incluso, como acabamos de ver con Banner, están en esa cápsula, ¿no? Ahí ocultas y que de pronto hay que dar un empujón para que haga esta sinergia con todo lo que en verdad somos. Conócete tanto que puedas convertirte en tu mejor versión. Muchísimas gracias a todas. Hola, mi nombre es Sandra Aguilar, tengo 43 años y bueno, yo adquirí los productos de Atomy porque vi de verdad cambios en una persona que me los promocionó. Estoy aquí para comprobar las maravillas que hace Synergy de Atomy. Después de utilizar la ampolla número 0 de Synergy, los cambios que he notado es una reducción en las arrugas muy marcadas que tenía en la parte superior de los labios y en las comisuras. Fue maravillosa, sentí una humectación increíble, luminosidad y sí siento que se está renovando mi CUTES definitivamente. La verdad he sentido un cambio importante tanto en mi persona, en mi seguridad. Siento la cara más reluciente, con mayor frescura. Las líneas de expresión se han ido desvaneciendo y eso me hace sentirme muy segura de mí misma, muy contenta y siento que irradio felicidad. Yo he tenido un cambio notorio y la verdad sí estoy muy contenta porque ya no tengo la necesidad de maquillarme tanto. La verdad es que yo siento mi CUTES fresco, luminoso. Estoy muy contenta, muy, muy contenta con este cambio. Mi hija, la mayor, me dice, mamá, te veo más, te ves más joven, te veo más joven, más fresca, te ves más chava. Al ver el cambio tan notorio en mi piel, esto me ha dado más seguridad. Me da alegría cuando me veo al espejo y veo mi cara rejuvenecida, más luminosa, con muchas menos manchas y líneas de expresión. Mi experiencia Cinergy fue absolutamente loable a mi persona, a mi CUTES, a mi actitud, a mi seguridad, me ha ayudado muchísimo. Y estoy muy contenta. Ha sido una experiencia que volveré a repetir y la continuaré de hecho. Mi experiencia Cinergy fue increíble, de 10. El cambio ha sido fabuloso. Me siento muy contenta, muy honrada de poderlo haber hecho y de esta manera poder contactar y compartir el bienestar que nos da estos productos. Y más a las mujeres, que nos hace sentir vivas, jóvenes, atractivas, bonitas, con un rostro luminoso, sin arrugas y con mucha seguridad.